Esta es la típica historia del polibueno y el polimano. El bueno, el... Pacman, al que Cristiano abraza, y al que Cristiano imita por lo fuerte que está. Pacman, que es el primero en marcarles el tiempo y decirles que hasta las cinco y media no se puede pasar, será el polibueno, mientras él, cuyo nombre no ha salido, será el polimano. Su misión, no dejar pasar a los jugadores de esa línea hasta las cinco y media, y desde ahí vigilará, para cumplir su objetivo. Ese mismo que intenta explicarle a Cristiano, y que el portugués parece que no termina de hacerle caso, dice que va por un balón, y antes de que diga nada, ya se ha ido. Esa mirada parece decir que sea la última vez que pasas. Y ahí, después de pillar dos balones, Cristiano volvió. Pacman se ríe, e inmediatamente sí, vuelve a aparecer él. Uy, a Isco se le escapa el balón, y nuestro hombre no, no le va a dejar ir a buscarlo. Como no puede salir de ahí, será el quien vaya a buscarlo. A todo esto, el cuerpo técnico misteriosamente sí puede estar en el campo. Zidane, que está mirando lo que pasa, de repente llama a alguien, y el que empieza a correr. Sí, es él. Zidane, parece decirle algo así como, que pasen. Vale, vale, vale. Zidane parece insistir. Sí, 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 pero no. Los jugadores, no pueden salir. Cristiano, señala la conversación, mientras el resto espera en su sitio. Tal, es la línea que ha marcado, que los jugadores del Madrid imaginan que es la línea de salida de una carrera de atletismo, pero sin pasar. Pacman, continúa con el buen rollo, mientras él, que parece que no mira, está a todo. De momento la misión está siendo un éxito. Nadie pisa la línea. De repente, a Mariano se le escapa un balón, y ni siquiera hace por ir. Ojo, que Contrao se acaba de saltar el cordón de seguridad, y está en el campo. Y cuando parece que le va a decir algo, alguien por fin da el ok. Él mismo será el encargado de avisarles. Incluso, les deja pasar antes. Había cumplido su misión. Parecía...